No quiero más este esquíbrito ¡No! ¿Cómo se sabe si el que está en el show aquí es a mí? ¡Ay, esquíbrito! Incluso si te llores, voy a terminar a todos Ahora, sí, haz el esquíbrito ¡Rest en paz! ¡Ay, esquíbrito! Bienvenidos todos a mi canal Suscribete para más contenido Compisos de la justicia Pensei que lo cantaron los Tigres de Norte, pero no Lo cantan el Grupo Marrano Parodias musicales Uno mal piensan que lo cantan los Tigres de Norte Mal piensan que cantan Grupo Bronco Y otros mal piensan que lo cantan Música pesada 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 Música pesada